¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para todo aquel que no me conozca, soy Samuel, un español que hace casi 6 años que vive aquí en París y esto me encanta. En el vídeo que traigo hoy, es un vídeo muy especial porque es el último maratón de Lingoda. El último maratón que te va a permitir aprender francés de una manera fluida y que te devuelvan el dinero. Imagina que vas a una academia de idiomas, donde te suscribes para dar 3 meses de clases intensivas y que al final de esos 3 meses donde has aprendido y seguramente estés hablando francés fluido, te devuelven el dinero por haber asistido a todas sus clases y haber participado de forma activa. Es increíble, ¿verdad? Pues esto es posible gracias al último maratón de Lingoda. Sé que he hecho varios vídeos hablando de Lingoda, pero este es el último vídeo que voy a hacer porque es la última maratón que ofrece Lingoda para que vosotros aprendáis un idioma de forma fluida. Han sido ya 5 maratones que ha hecho Lingoda y se han podido beneficiar más de 15.000 personas de esta magnífica promoción. He recibido muchos mensajes en el último vídeo donde hablé de la maratón de gente que no sabía que eso existía, que no lo sabía. Pues ahora estáis a tiempo de aprovechar el último momento, del último evento que hará Lingoda para que vosotros podáis aprender un idioma de forma fluida. ¿En qué consiste esta maratón? Os lo explico porque sé que muchos de vosotros me habéis escrito por Instagram, me habéis escrito por YouTube, de que sí que os interesaría participar en la próxima maratón y por eso estoy haciendo este vídeo y aprovechar porque es la última. Así que os voy a explicar rápidamente en qué consiste. Existen dos tipos de maratones. Está la maratón completa y la media maratón. La maratón completa simplemente es durante tres meses dar una hora al día una clase de francés y la media maratón consiste en dar durante tres meses por lo menos quince días al mes una clase de una hora. No os preocupéis por los niveles, de verdad. Podéis empezar con un nivel, si no sabéis mucho francés, empezáis por lo básico y conforme, como vais a dar muchas clases, conforme vosotros os sintáis con más seguridad y más confianza, podéis aumentar el nivel hasta el nivel que vosotros queráis. Durante tres meses, imaginaros tres meses, una hora diaria, vais a aprender muchísimo. Y yo sé que me vais a decir, sí Samuel, pero aquí hay trampa. No hay trampa, no hay trampa, os lo explico. Imagínate que tú te vas a una academia y vas a pagar por mes. Yo he hecho el cálculo y una academia en París vale tres veces más. Tres veces más por lo que te ofrece Lingoda y lo haces desde donde tú quieras, desde casa tranquilamente y cuando tú quieras. Y además con profesores nativos especializados en motivarte para ofrecerte el mejor servicio de didáctica para que tú aprendas y mejores tu francés y consigas por fin que vaya fluido. Tengo que decir que durante la maratón completa te devuelven el 100% de lo que has pagado si asistes a todas las clases de forma activa. Una hora por día. Importante esto. Y la media maratón te devuelven, obviamente, si son la mitad de las clases, te van a devolver el 50% de lo que has pagado. Durante esos tres meses tienes que ir a 15 clases cada mes de una hora. Importante, si estás viendo este vídeo tengo que decirte que si te quieres inscribir tienes que hacerlo antes del 9 de septiembre. Después ya no se puede hacer más porque, repito, es la última maratón. Así que, de verdad, si quieres aprender francés de una forma fluida esta es tu última oportunidad. Para inscribiros, ¿qué tenéis que hacer? Muy sencillo. Os voy a dejar el link aquí abajo donde solo tenéis que abonar 49 euros para reservar vuestra plaza porque hay plazas limitadas. Sí, chicos, no todos vais a poder entrar para aprender y aprovechar esta magnífica promoción. Tengo que decir que esos 49 euros se descuentan del primer mes que vais a pagar. Ya sea que elijáis la media maratón o la maratón completa esos 49 euros se descuentan del primer mes. Importante. Pero bueno, yo, ¿qué tengo que ofreceros? Obviamente os voy a ofrecer algo. 10 euros de descuento en vuestra reservación con el código que os voy a dejar aquí donde tenéis que ir al link y poner el código y tenéis 10 euros de descuento que siempre viene bien ahorrar dinerito. La maratón dura del 23 de septiembre al 21 de diciembre así que podéis acabar el año habiendo mejorado mucho francés de una forma fluida. ¿Y por qué hacer la maratón con Lingoda? Muy sencillo, os lo voy a explicar rápidamente. Imaginar que vais a aprender un idioma de forma fluida durante tres meses con profesores nativos y a precio razonable. He comparado, como he dicho antes, he comparado academias de aquí de París y es demasiado caro. Y aquí lo podéis hacer desde casa cuando vosotros queráis. Y tenéis una hora diaria en la maratón completa y 15 clases mensuales en la media maratón. Durante tres meses un precio razonable donde sí que os invito a realmente aprovechar porque si encima cumplís todo, os devuelven el dinero. ¿Dónde está lo malo? No veo lo malo. Es increíble esta promoción y por eso estoy aquí para ayudarte, para darte este regalo porque sé que tú quieres aprender francés y sé que lo vas a conseguir porque mucha gente me escribe diciendo Samuel, por favor, ¿cómo aprendo francés? Samuel, ¿quiere ir a Francia? Pues esta es vuestra oportunidad para aprender francés de forma fluida antes de venir aquí a Francia o a París. Chicos y chicas, es muy importante que leáis los términos y condiciones de acuerdo de Lingoda porque obviamente habrá pequeñas cosas como por ejemplo si un día no puedes hacer clase porque saquen de un internet. Conceder, o sea, obviamente, si saquen de un internet en tu ciudad durante un día y no vas a perder esta promoción. Lingoda te enseña y te explica qué tienes que hacer para cada caso. Así que es muy importante leer términos y condiciones, chicos. Igualmente, si no os interesa la maratón, os voy a dejar la web para que vosotros podáis ver los tags diferentes que tienen para que se adapten a vosotros. Hay tags flexibles donde vosotros podéis elegir cuándo dar la clase y cuánto pagar. Así que os voy a dejar el link aquí abajo. Os voy a dejar su red social porque de vez en cuando dan consejos, dan experiencias. Aquí podéis seguir a Lingoda en su Instagram. Es muy sencillo, simplemente hacéis clic y os suscribís. Os lo dejaré también en la descripción. Y para terminar, os voy a decir por qué debéis hacer la maratón con Lingoda. No solo por el beneficio económico y el beneficio de la lengua, sino porque a ti esa experiencia te va a enriquecer como persona. Vas a aprender un idioma, vas a mejorarlo, vas a conocer gente magnífica. Yo, por ejemplo, imagínate si yo no subiera francés, yo no podría relacionarme con franceses y francesas y ahora mismo no podría hacer amistad. Pero no solo aquí en París o en Francia. Imagínate que viajas y hay un francés o una francesa. Pues puedes desarrollar tus habilidades sociales con esa persona, mejorar, practicar y reír porque has aprendido un idioma. Siempre es beneficioso para tu vida, para tu experiencia, tanto laboral también porque te puede abrir las puertas a un futuro trabajo y pues mucha gente de vosotros queréis venir aquí a Francia y obviamente esto os va a ayudar a romper esa barrera cuando vosotros llegáis ya sabéis hablar porque habéis aprendido con profesores nativos. No es el típico profesor, por ejemplo, de tu país que ha aprendido francés y que te está enseñando. No, es un profesor nativo donde obviamente vas a escuchar bien su acento y te va a ayudar, te va a motivar y te va a enseñar lo que es realmente la vida en Francia. Así que chicos, si vais a hacer la maratón de Lingoda me gustaría saberlo, dejádmelo en comentarios y sobre todo si habéis conseguido que os reembolsen el dinero quiero saberlo, quiero sentirme feliz de haberte ayudado porque sé que quieres estudiar francés y esta es la mejor ocasión. Si lo has hecho, dímelo porque de verdad me vas a sacar una sonrisa enorme. Un placer haberte podido traer la última oportunidad para aprender francés aquí con Lingoda y te mando un abrazo muy grande y espero verte muy pronto por Francia. ¡Chao!